González, NY1 No me llevan allí, y otra vez, y otra vez No soy culpable de tu dolor, no soy culpable de tu dolor Quise el destino con el Señor, lo que te hiciera sufrir corazón Porque en mi alma hay una razón, y ese eres tú, mi dulce amor Y ese eres tú, mi dulce amor, discúlpame si te he ofendido Siempre en el lado, ser tu marido, siempre en el lado, ser tu marido Lo que quieres tú, te lo daré, amor, 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 amor Lo que quieres tú, te lo daré, amor, 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 amor Tú siempre dudas de que te quiero, pero mi vida, por ti yo muero Pensando en ti, casi no duermo, es que tu amor me quita el sueño Siento que tú, estás a mi lado, siento que empuño tus lindas manos Y estoy besando tus lindos labios, y saboreo tu pintalabios Lo que quieres tú, te lo daré, amor, 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 amor Lo que quieres tú, te lo daré, amor, 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 amor Mami, salva yo, mi dulce amor Mami, salva yo, mi dulce amor Lo que quieres tú, me llego Mami, salva yo, mi dulce amor Mami, salva yo, mi dulce amor Mami, salva yo, mi dulce amor Ya he decidido a ir contigo, andar el mundo por los caminos Y encontrar el ser divino, que de la boda sea el padrino Lo que quieres tú, te lo daré, amor, 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 amor Es que me falta tu amor, ven donde mi amor, ven donde mi amor, ven donde mi A ti, 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 a ti